Sube, sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Sube, sube, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. ¡Eso! Vamos a arrancar esta nubecita en Carmona con Alejandro Fernández, que ¿qué creen? Superó los 15 millones de views del tema Decepciones, junto a Calibre 50, y el 3 de octubre, bueno, los fanáticos esperan ansiosamente porque dará un show virtual. ¡Estamos ansiosísimos! ¡Ay, ay, ay! Un excelente dupla, vamos a decirlo así, ¿no? Calibre 50, Alejandro Fernández, imagínense. Oigan, Mauricio Ockman compartió estos bellos momentos con la pequeña Kailani. Vean nada más qué belleza de imagen. ¡Ay, ya ves! Mi hija en la playa, en todos lados. ¡Buen el tiempo! ¡Qué belleza! Mi bebé le mando un besón. ¡Qué buen papá! Vámonos con Selena Gómez, subió esta fotografía y se hizo viral porque muestra con orgullo la cicatriz que le quedó tras el trasplante de riñón. Y la vemos feliz, plena, y eso sí se tiene que mostrar, tal cual lo dice, con mucho orgullo, ¿no? Claro que sí, lo más importante es que aceptó bien el riñón y que está bastante bien, eso es lo importante, porque al final si no hay salud, no hay nada. Hoy es cumpleaños de mi querido Eduardo Yañez, Will Smith, Pedro Almodóvar y Sofía Reyes, muchas felicidades de Mantela Largos, estamos hoy festejándolos. Puro talento, mucho festejo. Y nuestra Gali Montijo, qué bárbara, qué cosa, está rompiendo las redes con esta fotografía que subió. No, 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 qué cuerpazo, oye, vaya que está aprovechando estos días para ejercitarse, comer sano, qué cosa, ¿no? Es una maravilla estar siempre sanos, cuídense mucho. Oigan, Mía Rubín, hermosa, preciosa Mía, una vez más cautivó a sus seguidores con un talento que, bueno, escúchala nada más. Es una canción de Jessy Reyes y se llama Sola. Ellas son buenas, perdonan, calladas, no hacen escenas, no piden nada, yo no te podría complacer, no soy ese tipo de mujer. Qué hermosísima, talentosísima, le hemos visto en varios musicales como Anita la huerfanita y es una niña que tiene mucho talento y que va y que promete muchísimo. Hay que apoyarla y la verdad es que está increíble. Felicidades, Mía. Y con esta bella imagen decimos a Zaki Lanude. De esta forma nos vamos y comenten el hashtag hoy se vale. Manden sus fotos y sus mensajes, aquí los vamos a recibir con mucho gusto. Hoy se vale todo porque es viernes y ahora sí. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico.